Soy Gonzalo Escalante, volante de la Reserva de Boca. Bueno, Escalante es un jugador que tiene una gran técnica, pero que además le suma el esfuerzo y las ganas de querer marcar. Entonces es un jugador que puede jugar como volante, como volante por derecha, perdón, y también lo puede hacer como volante central por sus grandes condiciones técnicas y su gran espíritu de lucha dentro de la cancha. Soy de Bellavista, llegué hace 10 años al club y llegué de la mano de Ramón Madoni, que me vio jugando en parque y me dijo si me quería ir a probar a Boca. Y después de un mes de prueba me habían dicho que había quedado. Soy de jugar simple, trato de no complicarme y trato de siempre poner la pelota al piso. Tiene juego parecido a Caña en su momento. Con llegada al arco contraria, con trabajo de equilibrio, tanto sea en lo defensivo como en lo ofensivo. Uno de los jugadores que más miro para prender en mi puesto y el que más me gusta es Fernando Agado. Creo que es casi todo, es lo que pienso cuando me levanto y me acuesto pensando en Boca. Es algo que me encanta y algo que creo que nunca voy a dejar. Uno de los ídolos que yo creo que va a ser también el club va a ser Juancito Invert, que está acá en la Reserva. Mi mayor recuerdo con la camiseta de Boca, que sin duda tuve mucho en estos campeonatos. Creo que lo más importante fue el de ahora, el que contuvimos con la Reserva. Creo que fue uno de los más importantes porque compartí el historio con gente mucho más grande y la cual no estaba acostumbrado, así que para mí es uno de los más importantes. Soy Gonzalo Escalante, jugador de la Reserva de Boca y como vos, soy parte de la Voce de Boca 2.0.